bueno hemos visto varias herramientas de selecciones tanto en los diferentes componentes como diferentes objetos cómo trabajar las visualizaciones así que estamos preparados ya para empezar a gestionar un poco las escenas a ver cómo se trabaja con la gestión de escenas y con todo ese tipo de herramientas que tenemos tanto en el outliner como dentro de del viewport así que ha sido una una sección bastante digamos abreviada pero intensa sobre la enfocada 100% sobre las herramientas os aconsejo que practiquéis todo esto que la veáis de vuelta a la sección que tengáis dominado todas estas herramientas para pasar al siguiente nivel y poder afrontar la siguiente sección con muchísima más práctica y más soltura que siempre viene bien así que nos vemos en la siguiente sección y seguimos avanzando